Hola amigos, bienvenidos. La selección de Panamá superó por 3-0 a Costa Rica en el partido por los cuartos de final de la Liga de Naciones con Kaká, disputado en el Estadio Zapriza. Panamá inició de gran manera el encuentro y el lateral de Francia, Michael Murillo, abrió el marcador con un golazo de tiro libre al minuto 4 del partido después de la falta ganada por el atacante Ismael Díaz. Así, La Roja siguió con el dominio en cancha con posiciones largas y ganando duelos individuales en el ataque. El segundo gol llegó al minuto 29 con la gran definición de José Fajardo. Los dirigidos por el técnico Tomás Kristiansen siguieron dando gala de su fútbol con un verdadero baile en la segunda mitad, sumando otra notación con el ingresado a cancha Cecilio Waterman al minuto 60 definiendo de pierna derecha y asistido por Coco Carrasquilla. Bueno, creo que ante ello, así reaccionó la prensa tica tras la goleada que recibieron. Sí, Panamá, primero Panamá nos humilló porque juega mucho mejor, porque tiene trabajo desde hace muchos años, porque sus individualidades son mejores que las nuestras. Es un momento ante la humillación futbolística que hemos tenido de ser humildes y de reconocer la grandeza del equipo canalero. Pero, coma, yo sí esperaba una disposición táctica mínimamente buena de la selección de Costa Rica. Yo sí esperaba algunas individualidades en el juego de Costa Rica que pudieran un poquito levantar la mano del rendimiento del equipo tico. Yo creí que los peores partidos de Costa Rica ya los había visto en la era de Suárez. Lamentablemente, lo de hoy fue realmente decepcionante y no es que yo esperara algo muy bueno, pero lo de hoy sí perdimos todo. Hoy sí lo perdimos absolutamente todo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están compañeros? Golpeados, me imagino, como yo también. Pero por suerte tuvimos la posibilidad de hacer la previa y lo hablamos en la antesala del juego. No solamente lo hacemos después, sino antes de... Y avizorábamos algunos desequilibrios, sobre todo en la media cancha. Una zona que Panamá maneja de forma magnífica, sobre todo con un exponente como es Carrasquilla. La parte por afuera fue totalmente vulnerable en Costa Rica. Un equipo que puso muchos jugadores ofensivos. Le intentó desde la declaración de intereses quitar la pelota a Panamá, pero después en la ejecución en cancha eso nunca sucedió y terminó defendiéndose en un 4-4-2 bloque bajo, con jugadores que no eran para esa característica y sin la capacidad de saber qué hacer con la pelota. El trámite del partido quedó lejos, no solo el resultado, sino el desarrollo del mismo. Y otro apunte, dejemos de pensar en que los estadios tienen incidencia. Si no hay contenido y argumentos futbolísticos, si no se resuelve la aquella cómo se juega ante rivales de fuste y de envergadura en el fútbol moderno, te quedan lejos, como esta noche que pasó. En el Ricardo Zapriza podría haber sido en el Morera, podría haber sido en el Nacional. El entorno no juega y queda como decorado cuando hay una muestra de fútbol tan grande de un equipo que sabe muy bien su guión y otro que no sabe a qué juega. Vamos, pero que al final no tiene ninguna relación con lo que pasó hoy. Hoy, simple y sencillamente, nos pasó por encima un tren en lo colectivo. Revisen a Panamá. Saquen uno por uno los jugadores de la selección panameña. Díganme cuántos jugadores de Panamá están en grandes ligas europeas. Revisen uno por uno la nómina de Panamá y díganme cuál jugador de Panamá es uno a uno superior a lo de Costa Rica. Se llama colectivo, se llama trabajo, se llama preparación, se llama no improvisar. Lo de Panamá hoy, yo cerraba los ojos y a veces sentía que estaba jugando contra la selección de España, Costa Rica. O sea, no veíamos la pelota, era un concierto de pases cerrados de la selección nacional, producto de la presión del equipo panameño. Un concierto de faltas torpes de la selección nacional. En fin, por eso yo, aquello de culpar este, culpar el otro, y que Campbell, y que este, y que no va, porque nos pasaron por encima. Nada más para hacerte un apunte con lo que estás diciendo, y repito, en una derrota que ha sido humillante, tenemos que tener la humildad que a veces nos ha costado tanto, la humildad de reconocer que no somos los mejores, la humildad de reconocer las cosas buenas de un equipo como Panamá, la humildad de reconocer que el fútbol nicaragüense también nos está alcanzando. Digo, es que estamos a tiempo también de ir reconociendo eso para que Nicaragua no nos pase como ya nos pasó Panamá desde hace unos dos años aproximadamente. Crea con esto la selección panameña goleó en el Ricardo Zapriza, y ahora volverán a casa para buscar y sellar la llave de cuartos de final en el estadio Romel Fernández, el coloso de Juan Díaz. Bueno amigos, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo, y además suscríbete, es de tu canal Gole México, hasta la próxima.